Check the halls with pows of holly, fa la 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 la, tease the season to be jolly, fa la 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 la, done we now our gay apparel, fa la 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 la, draw the ancient yultide carol, fa la 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 la. Chicas, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidas a otro vlogmas, si es que se puede llamar así mis bellas, les platico el día de ayer, no les grabé absolutamente nada porque estaba súper súper cansada, así que pues ya valió queque los vlogmas. Pero voy a seguir grabando chicas, lo que pueda, ahorita les estoy subiendo un vlogmas con tres días juntitos porque la verdad no hice bastantes cosas, siento que las voy a aburrir con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. El día de hoy es lunes, principio de semana, está bien mega frío, vean, me puse esta chamarra que está súper calientita de la parte de adentro, el color me encanta. Y ahorita, como les dije, vamos a agarrar lo que tengo que agarrar para que no se eche a perder el dinero que tengo ahí en ese reward, así que en eso andamos chicas, les grabo ya que estemos allá. Por lo pronto, gracias por estar aquí nuevamente en otro vlogmas, muchísimas gracias por todo su apoyo y pues las veo al ratito. ¡Vean qué bonito! Estás el vestido. ¡Sí! ¡Vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! También tienen el 40% de descuento. ¡Eso está súper padre! Me medí este vestido, está súper bonito, vean. Es un estampado como zebra. Y la verdad es que me gustó cómo me queda, pero me queda un poquito largo de las mangas, así que voy a ir a buscarlo. El size extra small. Este cuesta 49 y creo que tiene la mitad todavía rebajado. Y llevo esta, que es la blusita turu-neck normal. Pero sí, ya me voy, porque está haciendo un montón de cosas. Vean chicas, venimos a comer aquí. Me traje a los lados. Está muy pensativo. Vamos a ver qué vamos a comer aquí. Aquí vamos a comer aquí. Vamos a comer. ¡Ah! ¡Vean qué bonito! Chicas, ya llegué De donde fui Les quiero enseñar algo, vean Ordené una bolsita sorpresa De la tienda La Catrina Boutique Y se las quiero mostrar por aquí También se las voy a estar mostrando por mi Instagram Y pues bueno, la bolsita llegó aquí Como pueden darse cuenta, yo ya la abrí Ya la metí aquí, cuchillo Y vean, esta es la bolsita Creo que La Catrina Boutique va a tener Un especial de estas bolsitas sorpresas Que solamente vas a estar pagando 10 dólares y te van a llegar 5 productos Y además, lo mejor Lo mejor de todo Es que tiene envío gratis Con la compra de la bolsita Como pueden darse cuenta, vean Es una bolsita bonita Está padre, vean Sencillita El print está súper bonito Y aquí adentro Se supone que te van a llegar 5 productos Pero Como pueden darse cuenta, vean Aquí por fuera trae uno Vean Una diadema de esas Que andan súper de moda Vean No sé si se va a alcanzar a ver Está bien bonita Es Rosgo Y tiene perlitas Me gustó mucho, vean Ya la voy a estar utilizando Para un tutorial Y aquí adentro Vienen Lo que son Los otros 4 productos Vean Creo que por 10 dólares Está súper bien Lo primero que viene Aquí Son estos aretitos Vean Que son unas arracadas Pero son En forma De lunas Vamos a ver Vamos a ver Que están Se ven Vean Están bonitas Vean Son unas lunitas También vienen Estos aretes Que Son un poquito más Glam Lo que andan las mías Vean Estos aretes Están bien bien bonitos Vean Son en tono dorado Y traen como Unas piedritas En tono lila Rosado Se ven súper bonitos Estos me gustan Porque son pegaditos Vean Ya los voy a estar utilizando Para que los vean En el maquillaje También Trae lo que viene siendo Este Vean Me gustó mucho La tarjetita De la Katrina Boutique Acá trae lo que viene siendo El canal de YouTube De mi amiga Flaca Y trae también Lo que viene siendo El Instagram De la Katrina Boutique Está súper bonito El print Porque se ve como Marmo Y vean Este accesorio Para el cabello Está bien bien bonito Vean Son unas estrellitas Esta está súper Para ahorita En año nuevo Ya ven que Las estrellas Están a todo lo que da Se ven bien bien bonitas Y por último Tenemos Otro par de aretes Que este Para que vean Es unas Arracadas Son en un tono Como anaranjado Vean Están bien bien bonitas Siento que Estas arracadas Se ven Bonitas Para cuando Haces Un maquillaje Vean Traen glitter Son así Más o menos Como si fuera Goma Con glitter Y vean Están bien bien lindas Wow La verdad creo que Por 10 dólares Por todo esto Y luego Aparte el free shipping Está súper bien La bolsita sorpresa Les voy a dejar En la cajita de información El Instagram Donde pueden conseguir Estos Chicas Aquí ando editando Vean Ando editando Y ya no les grabé Más clips Yo creo que este vlog Lo vamos a juntar Con mañana Espero mañana Poder Grabar Video para el canal Principal Porque no he grabado Pero bueno Yo creo que Esto sería todo Por el vlog Del día de hoy Gracias por haberme Acompañado Y pues nos vemos El día de mañana Bye Hola 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 ¿Cómo están chicas? Bienvenidas A otro vlog Muchísimas gracias Por estar nuevamente Aquí acompañándome Chicas Vlogmas Como les dije En mi anterior video Valió queque La verdad es que Dejé de grabar Unos días Porque me sentía Súper súper cansada Necesitaba un tiempo Para relajarme Necesitaba un tiempo Para descansar Así que pues Voy a tratar De seguirles Subiendo vlogs Más seguidos Tres veces por semana Cuatro veces por semana No sé Depende cómo vaya sintiéndome Pero Estoy súper contenta De que ustedes Estén viendo estos videos Siento que les gusta Y pues bueno Espero finalmente Ya mover Mis vlogs A este canal Que la verdad Lo tenía un poco Abandonado Pero pues Este año Le pienso echar Todos los kilos Para no abandonar Mi canal Y bueno Ustedes se preguntarán Qué ando haciendo El día de hoy Chicas Desde anoche Andaba viendo Un viaje con los derbez Descargué la aplicación De pantalla Y oh my god Me divertí muchísimo Ahorita vi Los dos últimos episodios Mientras me hacía El cabello Vean Ya tengo mi cabello Hecho Solamente me voy a poner Un poquito de spray Porque De aquí que acabo De grabar Ya se me deshizo Pero vean Ya me peiné Me puse esta Diademita Para recogerme El cabello Ahorita voy a estar Grabando un maquillaje Para navidad Voy a utilizar Una paleta Que me regaló Mi amiga Y también Ya quiero grabarles El video De mis regalos De cumpleaños La verdad La verdad Es que ya necesito Descombrar Esta parte Vean Ahí están Todos tirados Y pues Eso es lo que ando Haciendo el día de hoy Como pueden darse cuenta Ya traigo Mis Cejitas Hechas Ahí atrás Ya está todo Para comenzar A grabar Solamente les quería Dar la bienvenida Que tengan Un muy bonito Día Yo por aquí Voy a empezar A grabar Deseenme suerte Chicas Y las veo Al ratito Quiero que vean algo Chicas Ustedes ven lo bonito Todo lo Glam En los videos Pero les voy a mostrar Lo que callamos Los youtubers Como se pueden ver Tengo este vestidito Que ustedes ven De aquí para arriba Pero bueno En la parte de abajo Vean Traigo Mis fans Adidas De toda la vida Los que me dicen Ya por favor Quítate Esos fans Pero bueno Yo ando súper cómoda Así es como Nosotras Las youtubers Grabamos videos Mis de ellas Así que Váyanse acostumbrando El día de hoy Ando súper glamurosa Por acá Vean Quiero que vean Este prendedor Hermoso Que me llevo En mi bolsita Sorpresa De la Katrina Boutique Y bueno Pues voy a grabar Lo que viene siendo El intro Del video Deseenme suerte Quiero grabar Ese video Otro Y si puedo Un tercero Así que A darle No Si esto ustedes No lo ven Mis bellas Ustedes no ven nada Vean Por ejemplo Ahorita aquí ando En friega Con mi Windex Limpiando los baños Porque Dejé cargando La batería De la cámara Porque Quiero grabar Un video De outfits Y Pues mientras Todo eso sucede Chicas Yo aquí Vean Ando limpiando Lo que viene siendo El baño Tengo que aprovechar Mis bellas Cada Minuto Cada segundo Porque Son Cosas que tengo que hacer La casa La casa no la dejo Descuidar Así que Para no estar En balde Siempre me gusta Aprovechar El tiempo Y Ponerme a hacer Otra cosa Mientras Espero Que la cámara Se cargue Esto No es No es No es No es Así que Muebles Disfruten Mi belleza Porque Pues No todos Los días Me pongo A limpiarlos Como El día de hoy El día de hoy Ando Super Mega Mega Glamorosa Y Ya me puse Otra playera A ver Ya casi son las dos y media También para ir por las niñas Pero mientras yo recojo Lo que tengo que recoger Aquí Porque Pues Lo tengo que hacer Chicas De una u otra forma Lo tengo que hacer Así que Entre más se me pure Pues más rápido Termino Déjenme avanzar Un poquito aquí Y ahorita las veo Chicas Aquí ando Vean Me puse otra playera Para grabar El Video Que sigue Quería grabar el video De outfits Pero Está super Super nublado Vean Está bien Bien nublado Ya casi se hace Noche Bueno no es tan tarde Pero Como está nublado Se ve Super feo Y pues Obviamente No cuento Con suficiente luz Como pueden darse cuenta Las luces Aquí son Amarillas Eso No ayuda bastante A lo que vienen siendo Los videos Pero bueno Grabé el intro De lo que sería El video Y pues ahorita Lo que voy a hacer Es grabar el video De mis regalos De cumpleaños Vean Porque Pues ya Creo que es justo Y necesario Grabar este video Para ya desacomodar Todo Esto Que está aquí Haciendo un cochinero Me puse Me puse esta Blusa Y ahorita Me voy a poner Una diadema Me voy a arreglar Un poquito El cabello Porque pues Ya se anda Deshaciendo Pero si Eso voy a andar Haciendo Déjenme Me preparo Para grabar El siguiente Video Chicas Acabo De terminar De grabar El otro video Que tenía que grabar Pero Ando recogiendo Las cosas Que hice Porque hice un cochinero Vean Ya Ya Recogí un poquito Ahorita Me voy a quitar Este maquillaje Que me encantó De verdad Me gustó Muchísimo Pero pues Tristemente Esto es lo que pasa Después De grabar Chicas La mayoría De las veces Que nos maquillamos Para grabar Pues Nos terminamos Quitando el maquillaje Por más bonito Que nos haya quedado Y por más Que nos haya gustado Rara vez Lo utilizo Ahorita estoy Limpiando Mi Mi pestaña Para guardarla Vean La diferencia Tan grande Que hace La pestaña Wow Me voy a Retirar El maquillaje Porque ya no lo aguanto Chicas Ya creo que Ya es suficiente Vean Me gusta utilizar Siempre Estas toallitas De neutrógena Son mis favoritas Y vean Y vean 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 Como quitan El maquillaje Vean Todo el maquillaje Que traigo Chicas Se ve que es poquito Pero Nombre Es Muchísimo Maquillaje Vean ¿Podría dejar Eso por favor? Me pongo aquí Un poquito Para que se afloje El maquillaje Yo ahorita Me voy a meter A bañar Para terminar De quitar El maquillaje Como pueden Darse cuenta Aquí Estoy pasando Ya los archivos De la De la cámara A la computadora Pero pues Ahorita Seguimos